Vienen con alegría, Señor, cantando Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor Vienen con alegría, Señor, cantando Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor Sembrando tu paz y amor Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad A un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad Vienen con alegría, Señor, cantando Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor Vienen trayendo entre sus manos esfuerzos de hermanos por la paz Deseos de un mundo más humano que nace del bien y la verdad Vienen con alegría, Señor, cantando Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor Cuando el odio y la violencia aniden en nuestro corazón El mundo sabrá, el mundo sabrá que por herencia, le aguardan la tristeza y el dolor Vienen con alegría, Señor, cantando Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor Vienen con alegría, Señor, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre Antes que tú nacieras, te conocía y te consagré Para ser mi profeta de las naciones yo te escogí Irás donde te envíe y lo que te mande proclamarás Tengo que hablar Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar? Si tu voz se quema dentro No temas arriesgarte porque contigo Tengo que andar, tengo que andar, tengo que andar, ay de mí si no lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar? Si tu voz se quema dentro No temas arriesgarte porque contigo yo estaré No temas arriesgarte porque contigo yo estaré Te encargo yo estaré Te encargo hoy mi pueblo para arranquear y derribar Para edificar destruirás y plantarás Tengo que hablar, ay de mí si no lo hago Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar? Si tu voz se quema dentro Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago Cómo escapar de ti, cómo no hablar, ay de mí si tu voz se quema dentro Deja a tus hermanos, deja a a tu padre y a tu madre Abandona tu casa porque la tierra gritando está Nada traigas contigo porque a tu lado yo estaré Es hora de luchar porque en mi pueblo sufriendo está Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago Cómo escapar de ti, cómo no hablar si tu voz me quema dentro Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago Cómo escapar de ti, cómo no hablar si tu voz me quema dentro Cristo te necesita para amar, para amar No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien Al que sufre y al triste dale amor, dale amor Al humilde y al pobre dale amor Al que sufre y al triste dale amor, al humilde y al pobre dale amor No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien No te importen las razas ni el color de la piel No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien Al que vive a tu lado dale amor, dale amor Al que viene de lejos dale amor Al que vive a tu lado dale amor, al que viene de lejos dale amor No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien Al que habla otra lengua dale amor, dale amor Al que piensa distinto dale amor Al que habla otra lengua dale amor, dale amor Al que piensa distinto dale amor No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien Al amigo de siempre dale amor, dale amor Al que no te saluda dale amor, al que no te saluda dale amor Al amigo de siempre dale amor, dale amor Al amigo de siempre dale amor, dale amor Al que no te saluda dale amor No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien Ama a todos como hermanos y haz el bien Hoy de nuevo Señor Me tienes ante tu presencia Para alabarte Para glorificarte Para bendecirte Señor me tienes ante tu presencia Con dulce voz a ti yo clamaré Escucha buen Señor mi oración Que te ofrezco En ti me gozaré Señor Jesús A ti mi vida entera rendiré Tu gloria y tu poder me alegrarán Para siempre Hoy Señor Jesús Púrgeme Y hazme dosis Como tú quieras Tómame Y dame fuerza Tómame Para seguir Tu camino Hoy Señor Jesús Fúrgeme Y hazme dosis Como tú quieras Tómame Y dame fuerza Para seguir Tu camino En ti me gozaré Señor Jesús Jesús A ti mi vida entera Rendiré Tu gloria y tu poder me alegrarán Para siempre Hoy Señor Jesús Súrgeme Súrgeme Y hazme dosis Como tú quieras Como tú quieras Tómame Y dame fuerza Para seguir Tu camino Tu camino Desde el cielo Una hermosa mañana Desde el cielo Una hermosa mañana Tómame 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 Eres Súrgeme Tómame 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 Y eran mexicanos su corte y su paz Su llegada lleno de alegría Su llegada lleno de alegría De luz y armonía, de luz y armonía De luz y armonía todo el Anaguá De luz y armonía, de luz y armonía De luz y armonía todo el Anaguá Junto al monte pasaba Juan Diego Junto al monte pasaba Juan Diego Y acercose luego Y acercose luego Y acercose luego al oír cantar Y acercose luego Y acercose luego al oír cantar Juan Diego la Virgen le dijo Juan Diego la Virgen le dijo Este cerro elijo Este cerro elijo Este cerro elijo Para ser mi altar Este cerro elijo Este cerro elijo Este cerro elijo Este cerro elijo Para ser mi altar Y en la tilba entre rosas pintadas Y en la tilba entre rosas pintadas Su imagen amada Su imagen amada Su imagen amada Su imagen amada Se digno de caer Su imagen amada Su imagen amada Su imagen amada Se digno de caer Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano. Ser Guadalupano, ser Guadalupano, ser Guadalupano es algo esencial. Ser Guadalupano, ser Guadalupano, ser Guadalupano es algo esencial. En sus penas se postra de inocos, en sus penas se postra de inocos. Y eleva sus ojos, y eleva sus ojos, y eleva sus ojos hacia el Tepeyá. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana es algo esencial. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana es algo esencial. La Guadalupana es algo esencial. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo que si es mío que estás en el altar, oculto en la hostia te vengo a adorar. Oculto en la hostia te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Espero, Jesús mío, en tu suma bondad poder recibirte con fe y caridad. Poder recibirte con fe y caridad. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Por el amor al hombre moriste en una cruz. Y al cáliz bajaste por nuestra salud. Y al cáliz bajaste por nuestra salud. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Jesús, Rey del cielo, está en el altar. Su cuerpo, su sangre nos da sin cesar. Su cuerpo, su sangre nos da sin cesar. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Entre sus ovejas está el buen pastor. En vela continua lo tiene el amor. En vela continua lo tiene el amor. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a 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 Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Demos gracias al Señor Demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias, demos gracias al Señor En la mañana que se levanta El día canta y yo canto al Creador En la mañana que se levanta El día canta y yo canto al Creador Demos gracias al Señor Demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias, demos gracias al Señor Cuando la noche se despereza Con sueño reza y yo rezo al Creador Cuando la noche se despereza Con sueño reza y yo rezo al Creador Demos gracias al Señor Demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias, demos gracias, demos gracias al Señor Cuando en mi pecho la vida siento Mi pensamiento sonríe al Creador Cuando en mi pecho la vida siento Mi pensamiento sonríe al Creador Demos gracias al Señor Demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias, demos gracias, demos gracias al Señor Cuando palpitas en mi latido Agradecido yo canto al Creador Cuando palpitas en mi latido Agradecido yo canto al Creador Demos gracias al Señor Demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor El Señor nos invita allá Con amor su cuerpo a comultar Ya no es vino, ya no es pan Cristo mismo se nos da Alelu, 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 aleluya Acercar, acercarse a comulgar Acercar, acercarse a comulgar Es acercarse al Señor Pide su cena pascual Tener participación, el Señor Tener participación, el Señor El Señor nos invita allá Con amor su cuerpo a comulgar Ya no es vino, alelu, 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 aleluya, aleluya, alelu, 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 aleluya, alelu, aleluya, 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 aleluya El Señor nos invita ya con amor su cuerpo a conjugar, ya no es vino, ya no es pan, Cristo mismo se nos da. Aleluya, 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 aleluya. Esta santa comunión es comida fraternal, es testimonio de amor, es banquete familiar. El Señor nos invita ya con amor su cuerpo a conjugar, ya no es vino, ya no es pan, Cristo mismo se nos da. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria, gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el Cordero que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú has venido a la orilla. Señor, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos sonriendo. Señor, has dicho mi nombre en la arena. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espada. Señor, me has mirado a los ojos sonriendo. Señor, me has mirado a los ojos sonriendo. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio. Señor, me has mirado a los ojos sonriendo. 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 Tú, pescador de otros lacos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno que así me llamas, Señor me has mirado a los ojos sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, ¿quién puede entrar en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién puede entrar en tu santuario para adorar? El de manos limpias y corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. O limpia mis manos y mi corazón, mi vanidad quita y dame tu amor. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar. Tu sangre me limpia, me otorga el perdón. Tu espíritu santo me llena de amor. Tu sangre me limpia, me otorga el perdón. Tu espíritu santo me llena de amor. Señor, Señor, ya puedo entrar. Tú nos invitas Jesús, para ti siempre somos importantes. En tu mesa los das la comida mejor. El pan de la vida y el amor. El pan de la vida y el amor. El pan de la vida y el amor. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar. Que nos une en familia y nos llena de Dios El pan de la vida y el amor El pan de la vida y el amor Dejad que los niños se acerquen Dejad que vengan a mí Dejad que los niños se acerquen Dejad que vengan a mí Para crecer y vivir Cada día tendré que alimentarme Para el alma nos das la comida mejor El pan de la vida y el amor El pan de la vida y el amor Dejad que los niños se acerquen Dejad que vengan a mí Dejad que los niños se acerquen Dejad que vengan a mí 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 ¡Vamos! Un niño se te acercó aquella tarde Sus cinco panes te dio para ayudarte Los dos hicieron que ya no hubiera hambre Los dos hicieron que ya no hubiera hambre La tierra, el aire y el sol son tus regalos Y mil estrellas de luz sembró tu mano El hombre pone su afán y su trabajo El hombre pone su afán y su trabajo Un niño se te acercó aquella tarde Sus cinco panes te dio para ayudarte Los dos hicieron que ya no hubiera hambre Los dos hicieron que ya no hubiera hambre También yo quiero poner sobre tu mesa Mis cinco panes que son una promesa De darte todo mi amor y mi pobreza De darte todo mi amor y mi pobreza Un niño se te acercó aquella tarde Sus cinco panes te dio para ayudarte Los dos hicieron que ya no hubiera hambre Los dos hicieron que ya no hubiera hambre Los dos hicieron que ya no hubiera hambre Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. El mundo muere de frío. El alma perdió el calor. Los hombres no son hermanos. El mundo no tiene amor. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Envuelto en sombría noche. El mundo sin paz no ve. Buscando va una esperanza. Buscando, Señor, tu fe. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Ven, Señor, no tardes. Ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, Señor, no tardes. Ven, que te esperamos. Ven, Señor, no tardes. Ven, que te esperamos. Cuanto amor, Señor, tú me entregaste. Cuanto amor, Señor, me regalaste. A tu Hijo me ofreciste por mi salvación. A mí nadie me había amado como tú, Señor. En sus manos existen las huellas de ese inmenso amor que tú despliegas. En sus sienes mil heridas le hicieron sufrir cuanta sangre derramada y todo por mí. Escúchame, Señor, recibe mi canción que hoy entrego a ti con todo el corazón. ¿Por qué no existe nadie tan grande como tú? ¿Por qué no existe nadie tan grande como tú, Señor? Señor, escúchame, Señor, recibe mi canción de honra, amor y honor. Eres merecedor. ¿Por qué no existe nadie que tenga tu poder? A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuanto amor, Señor, tú me entregaste. Cuanto amor, Señor, me regalaste. A tu hijo me ofreciste por mi salvación. A mí nadie me había amado como tú, Señor. Escúchame, Señor, recibe mi canción que hoy entrego a ti con todo el corazón. ¿Por qué no existe nadie tan grande como tú, Señor? Escúchame, Señor, recibe mi canción de honra, amor y amor. Eres merecedor. ¿Por qué no existe nadie que tenga tu poder? Amén. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Tú te gozas en la alabanza de tu pueblo, tú eres digno de poder, honor y gloria, porque me has mirado con misericordia, ahora y siempre yo Señor te adoraré. Te adoraré, te adoraré, en espíritu y verdad te adoraré. Te adoraré, te adoraré, en espíritu y verdad te adoraré. Porque puedo darme gracias, oh Señor, y cantar un poetísimo a tu nombre. Te adoraré, pues me alegro, oh Señor, con tus acciones, ahora y siempre yo Señor te adoraré. Te adoraré, te adoraré, en espíritu y verdad te adoraré. Te adoraré, te adoraré, en espíritu y verdad te adoraré. Te adoraré, en espíritu y verdad te adoraré. Te adoraré. Te adoraré, en espíritu y verdad te adoraré. Te adoraré, te adoraré. Te adoraré, en espíritu y verdad te adoraré. Te adoraré, en espíritu y verdad te adoraré. Te adoraré. Te adoraré, en espíritu y verdad te adoraré. Has pensado alguna vez, lo grande y hermoso que es, recibir a Jesucristo en un pedazo de pan. Te adoraré, en espíritu y verdad te adoraré, en espíritu y verdad te adoraré. Yo no lo vi, pero su presencia sentí. Fue algo tan hermoso que no puedo explicar, entonces sentí ganas de llorar. Te adoraré, en espíritu y verdad te adoraré, en espíritu y verdad te adoraré. Te adoraré, en espíritu y verdad te adoraré, en espíritu y verdad te adoraré. Te adoraré, en espíritu y verdad te adoraré, en espíritu y verdad te adoraré. Y lo vuelvo a encontrar. Dios nunca me abandona, él no me va a apartar, él siempre me acompaña al caminar. Dios nunca me abandona, él no me va a apartar, él siempre me acompaña al caminar. Como en Jesús yo creo firmemente Que por mi bien estás en el altar Quedas tu cuerpo y sangre juntamente Al alma fiel en sedes de almanjar Al alma fiel en sedes de almanjar Indigno soy, confieso avergonzado De recibir la santa comunión Jesús que ves, mi nada y mi pecado Prepara tú mi pobre corazón Prepara tú mi pobre corazón Dulce malo y celestial comida Gozo y salud de quien te come bien Ven sin tardar, mi Dios, mi luz, mi vida Desciende a mí hasta mi pecho Ven, 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 desciende a mí hasta mi pecho Contrido ya, perdón, Señor te pido Eres mi Dios, apelo a tu bondad Y eres mi Dios, apelo a tu bondad Espero en ti, enviadoso Jesús mío Oigo tu voz que dice ven a mí Porque eres fiel, por eso en ti confío Todo, Señor, espero lo de ti Todo, Señor, espero lo de ti Como en Jesús, pastor fino y amante Mi corazón se abraza en santo ardor Si te olvidé, te juro que constante He de vivir tan solo de tu amor He de vivir tan solo de tu amor Amén Amén Amén. 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 Señor, voz y canto, con todo el corazón, voz y canto, llegué a ti con gran amor, voz y canto, expresión de nuestro amor. Señor, voz y canto, con todo el corazón, voz y canto, expresión de nuestro amor. Y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo, Esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de ustedes, hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo, Esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. Más que adoración comer tu cuerpo, Más que adoración beber tu sangre, Más que adoración tenerte dentro, Más que adoración cenar contigo, Más que adoración cenar contigo, Les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, No tendrán vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, Tiene vida eterna, Y yo lo resucitaré en el último día, Porque mi carne es verdadera comida, Y mi sangre es verdadera bebida, Más que adoración comer tu cuerpo, Más que adoración beber tu sangre, Más que adoración tenerte dentro, Más que adoración cenar contigo, Más que adoración cenar contigo, Más que adoración cenar contigo, Escribe también al ángel de la iglesia de la orisea, Esto dice el amén, El testigo fiel y verdadero, El origen de todo lo que Dios creó, Mira, yo estoy llamando a la puerta, Si alguien oye mi voz y me abre, Entraré en su casa y cenaremos juntos, Más que adoración comer tu cuerpo, Más que adoración beber tu sangre, Más que adoración beber tu sangre, Más que adoración comer tu sangre, Más que adoración comer tu cuerpo, Más que adoración beber tu sangre, Más que adoración beber tu sangre, Más que adoración tenerte dentro, Más que adoración cenar contigo, Más que adoración cenar contigo, Yo soy el pan de vida. Nuestros antepasados, que comieron el manal en el desierto, murieron. Aquí tienen el pan, que bajó del cielo, para que lo coman, y ya no mueran. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. El que coma de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré, es mi carne, y la daré, para vida del mundo. En verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre, y no beben su sangre, no viven de verdad. El que come mi carne, y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré, en el último día. Hoy comprendí, una gran realidad, supe que estabas, allá en el altar. Hoy supe que en la apariencia de pan, está la vida y la paz, que yo vine a buscar. Tú, mi Señor, tú, mi Señor, tú, mi verdad, tú, que ofreces la vida engolgar. Eres tú, pan de ángeles, mi libertad, mi deleite en la tierra, mi pan celestial. Sacramento de vida, que no acaba jamás, te recibo hoy Jesús, en mi alma, aquí en el altar. Eres tú, pan de ángeles, mi libertad, eres tú, pan de ángeles, mi libertad. Te recibo hoy Jesús, en mi alma, aquí en el altar. Mi carne, es comida verdadera, mi sangre, es comida verdadera, mi sangre, es bebida verdadera. El que come mi carne, y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo, en él. Este es el pan, este es el pan, que ha bajado del cielo, el que toma este pan, vivirá para siempre. Hostia sagrada, te quiero adorar, trigo movido en límpido pan. Sangre preciosa, perdida en la cruz, selló nuestra alianza contigo, te amamos Jesús. Nutre mi alma, cambia mi vida, haz que te siga y no vi ni hacia atrás. Hoy eres tú, pan de ángeles, mi libertad. Mi deleite en la tierra, mi pan celestial, sacramento de vida, que no acaba jamás. Te recibo hoy Jesús, en mi alma, aquí en el altar. Eres tú, pan de ángeles, mi libertad. Eres tú, pan de ángeles, mi libertad. Mi deleite en la tierra, mi pan celestial, sacramento de vida, que no acaba jamás. Te recibo hoy Jesús, en mi alma, aquí en el altar. Te recibo hoy Jesús, en mi alma, aquí en mi alma, aquí en mi alma, aquí en mi alma, aquí en mi alma. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande y tierno amor, quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Si pasos inciertos doy, el sol se va. Mas si contigo estoy, no tengo ya. Himnos de gratitud, ferviente cantaré, y fiel a ti Jesús, siempre seré. Día feliz veré, creyendo en ti, en que yo habitaré, cerca de ti. Mi voz alabará, tu dulce nombre allí, y mi alma gozará, cerca de ti. Mi voz alabará, tu dulce nombre allí, y mi alma, aquí en mi alma, aquí en mi alma. Mi voz alabará, tu dulce nombre allí, y mi alma, aquí en mi alma, aquí en mi alma, aquí en mi alma. Quiero gozar. Quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón. Y mi razón, hazme tu rostro ver en comunión. Si pasos inciertos doy, el sol se va, mas si contigo estoy, no temo ya. Hipnos de gratitud ferviente cantaré, y fiel a ti Jesús siempre seré. Día feliz veré creyendo en ti, en que yo habitaré cerca de ti. Mi voz al agua hará tu dulce nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti. Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio用 Oriar Jungle Oriar Jungle